Y se encuentra en Barranca Bermeja el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, quien ha anunciado grandes proyectos enfocados al turismo, las vías y el desarrollo de esta importante ciudad. Reunidos en el despacho de la alcaldía, el gobernador de Santander ha anunciado grandes inversiones en beneficio del puerto petrolero. Venimos a anunciar el inicio de obras de reactivación importante, alrededor de 25 mil millones de pesos en parques importantes como Buenavista, El Cerro, La Esperanza, El Llanito, que suman alrededor de 5.600 millones de pesos, 10 mil millones para pavimentación de calles, 9 mil millones por parte de la gobernación para el nuevo edificio de las unidades tecnológicas, más el aporte que hace el municipio de Barranca Bermeja. Asimismo, el mandatario departamental anunció que con la firma al pacto funcional de 1.7 millones de pesos se realizará una inversión al distrito Malecón por un costo de 67 millones de la administración departamental y el gobierno nacional. Son muy buenas noticias que por toda Barranca Bermeja, tanto en los corregimientos como en el casco urbano, vamos a tener parques, inversiones viales y sobre todo reactivación económica, más empleo y más oportunidades para todas las familias. Planes de trabajo se concretan para dar inicio a estos importantes proyectos.